¡Vámonos! ¡Son el Indio! Este son, es de pisada, pero la característica de la danza de pluma de Gómez Palacio, generalmente todos los zones los hacen corriditos y con mudanza. ¡Vámonos! 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 Laura Garza, saludos. Rubí Miramontes, saluditos. Daniel Carrillo, acá en la tarde. A ver, a ver, a ver qué onda. 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 A ver, a ver qué onda. Saludos, saluditos hasta Matamoros. Laura Garza, saludos hasta Rancho Grande. Rancho Grande, ¿dónde, dónde, dónde? A ver, a ver qué onda. A ver, a ver qué onda. A ver, a ver qué onda. A ver, a ver qué onda.